que yo hice la práctica del pan de dulce, y verá, decía de alina. Bueno, pan de dulce no hemos hecho, pero bueno. Ah, pues yo estoy mal. Pero en la receta entonces no está bien, porque decía una alina de alina. Les mandé de pan de dulce, pero no hemos hecho pan de dulce hasta ahora. Y no es para la práctica uno de esos. ¿Ahorita la práctica que vamos a hacer es galletas? Es que yo vi en la guía, pero esa receta, claro, entonces está mal, porque decía 400 mililitros de agua y una libra de harina, y me salió mal. Por una libra, 400. A ver, casi siempre es 500 a 600 por dos libras. Claro, porque ahí en la receta que está el pan de dulce, ahí dice una libra de harina y de azúcar, seis cucharadas, agua tibia, 400 mililitros. Pero le ponía un poco más de harina y ya se equilibraba. No, verá, a mí no me salió. O sea, yo y eso que le puse, o sea, no me iba a salir, sino que yo le puse menos agua. Más o menos le puse, creo que unos 180. Y, pero como estaba mezclada la levadura y la azúcar, ya me salió desabrido el pan. Ah, pero es menos, va menos agua en la levadura. Ahí está su problema. Es que la levadura no se disuelve con toda el agua, con una parte. Si hicimos en el pan la mitad, nomás le disuelve con el agua de levadura. La otra mitad era un agua tibia que tenía por ahí. Ahí tiene que ver en las especificaciones de la levadura. Ahí dice claramente por cuántos mililitros de agua, cuántas en la etiqueta. Ah, porque aquí dice la preparación en 400 ml de agua. No, pero es que eso le digo, el agua de la levadura es otra. O la mitad del agua que utiliza para la, este tiene que utilizar para la levadura aparte. Es que si le pone mucha agua a la levadura, eso obviamente no se va a disolver bien y se va a crecer. Por eso en el procedimiento hicimos por parte del agua. Haga esas correcciones. Revise bien cuánto, cuánto su levadura en la etiqueta. Con cuántos mililitros se hace la solución. No creo que sea tanto eso, ¿verdad? Porque en la guía mismo está 400 mililitros. O sea, pero él le dijo, y yo cuando hicimos el pan, utilicé la mitad, la mitad del agua para la otra mitad y la otra mitad, la mitad del agua para la levadura y la otra mitad para la, para agua tibia. Entonces eso tiene que parcializarse de acuerdo al peso. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Puse ahorita dos yemas de huevo. Dos yemas de huevo, ¿no? En la mezcla. Bueno, vamos a empezar. Siempre aquí en las galletas, al último se pone lo sólido, ¿no? Al último le ponemos. Y aquí se va cerniando la harina. Aquí vamos a poner lo, la mantequilla, los huevos. Media taza de mantequilla derretida. Una cuchara de, o tapa de, de, esencia de vainilla. Este debe ser la cantidad de azúcar impalpable. De lo sólido, lo, de la parte de lo que es sólido o polvo, solamente el azúcar impalpable va aquí en esta primera mezcla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer es cremar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer es cremar? El cremar se llama, ¿cómo es? Disolver todo el azúcar bien en esta parte. Y eso es importante, ¿no? En la galleta. Parte de su textura se da por eso. Entonces tenemos que disolver bien las del azúcar, bien los azúcares, en la mantequilla. Gracias. 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 cuando le bata bien y esté toda la azúcar disuelta y hay una textura de crema ahí está recién cremado ahí está recién cremado en la receta se acuerda que le dieron cuántas cucharadas estaba de maicena para agregar esto primero cuántas cucharadas está de maicena están presentes ahí sí ingeniero cuántas cucharadas están de maicena ya reviso la guía cuatro cucharadas dicen ya de esta grande una dos tres cuatro 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 le disuelven bien la maicena y pues ya se va espesando la mezcla entonces ahí ahora vamos a hacer esta temática vamos a agregar una de polvodoneal a la mezcla de acá es que ya está pesado vamos a buscar un servidor vamos a buscar un servidor entonces esta si va a hacer eso ya ahí quedaron las las piedrecitas de acá esta parte de aquí toca amasar ya porque ya se va espesando la mezcla y se va haciendo ya la masa más homogén pero aquí si ya toca amasar lo que se va a hacer la masa aquí Gracias. 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 Preguntos, hasta ahí. Buenas noches. Sí. No hay preguntas. Sí, la mantequilla derretida, ¿qué tanto le puso? Media tasa. Ok. Media taza. 100 gramos tendría que ser. Ah, muy bien, muy bien. Ingeniero, ¿no sería más fácil cómo es esto, las recetas en gramos? A ustedes deberían poder convertir en cualquier unidad, por cierto. Y además de eso, los porcentajes, las recetas se dan en porcentajes de harina. Tienen que hacer la conversión en el cálculo de resultados del informe. Ya listo, listo. Entonces, vuelve a intentar el pan, pero viendo bien el tema de la levadura, de cuánto tiene que disolverle en el agua. Sabe estar en, de acuerdo al tipo de levadura, en la que aplique. Pero más o menos la mitad de agua tiene que ser. En una libra. Y más o menos en una libra sería menos, es 300 mililitros nomás. No que ese tema depende a veces de, de la humedad o la calidad de la harina. Listo, ahí está ya. Mi masa de alfajores. Ya. Uniforme, ya como una bolita. Ya. Y voy a dejarle refrigerar un ratito. Y mientras tanto ya puede, va a dedicarme a hacer la otra más. Entonces, el secreto, en cambio, en las gazetas, está al principio. Cuando hacemos cremar y aplicamos también el este. A ver. Debe un momentito la repitiva. Eso. Igualito en el procedimiento es parecido en la, en esta otra. Primero, los, 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 la mantequiza. Primero la mantequiza. Tiene la cantidad de azúcar. El azúcar impalpable es mucho mejor en gazetas porque. No es menos grumosa. Lo escucharé a ver. Ya. Un huevito. Ya. Lo escucharé a ver, ¿no? No. Asimismo, se crema, o sea, se dice el azúcar en la mantequiza. Aquí es de un huevo, ¿no? Lo otro era dos. Y asimismo, la misma cantidad de mantequillo, ¿no? Ingen, lo último que puso, ¿qué es harina? Ahorita no he puesto nada de harina. Fue azúcar impalpable. Ah, ok. Como se le, igual que el otro tema, o sea, la, primero es de cremar, o sea, el azúcar, disolver. Cuando tenga una consistencia así mismo de crema, y en toda la gazeta ese es el primer procedimiento. Sí. Tengan una consistencia de crema, ahí sí, comienzan los dos ingredientes. Me estoy olvidando aquí también, igualito. Bonita la esencia de benicio. Entonces, debatimos un poco más. No. Gracias. Entonces, el polvo de nieve siempre en las gazetas. Como les decía, al último la parte sólida, entonces primero la leche. Como igualmente va a expresar, entonces un poquito de avena. En la avena ponemos polvo de nieve. ¿Media cucharada en la una taza o media en la otra? Una taza de quinoa. Media taza de, una taza más de avena. Y vamos despejando la mezcla. Vamos haciendo una masa uniforme. Esta es una especie de gazeta nutritiva. Tratamos de hacer con menos cantidad de gluten. Con mayor cantidad de cereales que son un poco más, de mayor nutrientes. Entonces, también se puede agregar los dos cereales en harina. O sea, un poco más. Ahí queda un poco mejor incluso. Se les agrega así. ¿Y esto está juntando? Preguntas hasta ahí. Como para el pan hay también recetas base. Las gazetas en sí reparten de una receta base de la gazeta de mantequilla. Es parecida a la del alfajor, pero sin utilizar maicena. La maicena es la que le da la textura especial y el huevo. Se la llena. Se hace suavecito. Bien. Bien. Entonces, les voy a traer la otra mezcla para sacar el huevo. Si es que les falta coccionar un poquito la masa con un poco más de grasa, le pueden agregar. Bien. Entonces, va a haber la otra mezcla porque ya estaba saliendo de la refi para ya trabajar y extender y hacer lo demás. Bien. 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 Gracias. 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 A ver, ya me traje. También le voy a meter un rato en la ref y la otra masa. Es bueno meterles en la ref y las masas de... Porque les ayuda a cuestionar un poco más. Gracias. Ya. Ah, me ha faltado el molillo. Ahí voy abajo, harina, para poder girar mi molde, mi mitad. Gracias. Acá. Muy bien. Y que. En esta pueden utilizar si es que quieren para debajo que no se pegue. O bien aceite, o bien harina. En esta sí funciona que pongan aceite. Ya. Ahí está. Mi molde. Circular. Ya. Aquí tengo, aquí he estado una lata con manteca. Lo poniendo aquí. Y ya está. Bien. 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 Gracias. 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 Bueno, también ya porque es la última, ¿no? Ok. Menos manejable la primera. Llévate nomás. Listo. Ahí podemos. ¿Algunas preguntas? Preguntas sin respuesta. Ya, voy a venirle con la otra que estaba. Solo la mitad nomás dice aquí. Bueno, mi amor. Voy a limpiar hasta eso la lata. Para la otra. ¿Qué hacer? A ver, mi amor. No. 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 camión, por acá, aquí, aquí, ya, 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 ya Gracias. 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 cucharas y luego vamos a dar la forma de y luego vamos a dar la forma en este caso son ovaladas no son tienen la forma de la cuchara listo tampoco grueso entonces le extiendo un poco más ya listo van llenando la cuchara listo listo Gracias. 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 Vamos haciendo ahí nuestras gazetas. ¿Qué van a salir? Una. Veinte también. Al medio, al cálculo. Trate de que no sea muy grueso, porque ahí el horneado es más rico. Gracias. 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 Ya. Listo. Pues ahora sí ya toca la limpieza del lugar, que es importante. Y el horneado. el horneado. El horneado. La información es un hombro de. Gracias. Entonces eso. Preguntas por ahí. No hay que decir que me haya quedado algo suelto. Harán las pruebas en la casa. Queremos que les salga igual que a mí. En general, la mantequilla, perdón, ¿qué tiempo lo dejó en la nevera la masa? Ambas, unos 10 minutos por lo menos, unos 10, 15 minutos. Ah, ok. ¿El tiempo máximo? O sea, no hay ni máximo ni mínimo. Lo que pasa es que tiene que ayudar a cohesionar un poco más la mezcla. Sí, 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 sí ayuda. Ah, ok. Me ayuda. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Hace qué tiempo le metí al horno la otra? vamos a ver el tiempo aquí sí se ponderán zapatos se pueden quemar en un abrir y cerrar de ojos se pueden quemar estas cosas pero no, no están todavía no están todavía a ver no sé si en los informes están incluyendo la normativa INE para estas para las gazetas es la 2085 o sea por lo menos algunos conceptos requisitos de la norma en los informes para los fideos también hay una norma la 1737 no estoy seguro para los para pan la 2051 también para todo para todo alimento para todos tipos de procesados de alimenticios hay normas INE mi nena puede repetir porfa la norma INE de la galleta cual era esa es 2085 esa sí estoy seguro ah ok ah ok ah ok ah ok e si pues es aquí que y eso Gracias. 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 ¿Qué dicen, chicos? No dicen nada, no cuentan nada. Bueno, ya han entrado un poco más. Ahí tomemos una foto de la lista. Entonces, en este punto, daríamos la vuelta a los alfajores. Todavía está cocinado. Todavía está cocinado. Todavía está cocinado. Todavía están crudas por arriba, mi amor. Están solo por abajo. Ya, ya, ya casi está, mi amor. Me avisas de... Ya, pero primero vamos a... Ya, ya, ya. Está desesperada la niña de la casa por las galletas. A ver, veamos acceso un poco de la norma INE. A ver, norma INE 2085. Importante que dice de INE. Los productos de galletas son mediante horneo apropiados en las figuras formadas por el amasado, derivados de trigo u otros farináceos con otros ingredientes altos para el consumo malo. Esa es la primera parte, o sea, el concepto que nos da la norma INE, ¿no? Entonces, son los requisitos de galletas. Hay algunos tipos. Galletas simples. Galletas saladas. Galletas dulces. Galletas wafer. Galletas con reseno. Que sigan los alfajores. Galletas revestidas o recubiertas. Galletas con calorías. Galletas leudantes. Aquí se utiliza más del químico, el polvo dornial. ¿Sí? Agentes de tratamiento de las harinas. Eso básicamente es lo que está en. Veamos ahora si es que... La 2051 les decía para Pano. No mata ni caíne ni igual. Aquí se ha habido una más alta, 2013. Dice cereales, maíz molido, grits, harina, sémola. Pero por ahí. En estas definiciones del maíz. O sea, este es para los productos que son con maíz. Los productos primeros, o sea, que se saca del maíz. Sería maíz molido, harina de maíz, sémola y grits. Ya. Están también así mismo los requisitos específicos. Creo que la 2045 debería ser entonces la de Pano. Ya. Ya. Gracias. Bueno, vamos de más bien los maínes en pan, mejor. 2.945, así. El pan es un producto alimenticio obtenido de la cocción de una masa fermentada o no, hecha con harina y agua potable, con o sin agregado de lavadura, con o sin adición de sal, con o sin la adición de otras sustancias permitidas para esta clase de productos alimenticios. Otra que estábamos buscando, la de, tienen fideos. Pues cuando no se acuerden, en todo caso los números, le ponen la 1375-2000, norma técnica ecuatoriana, pastas o fideos. Entonces, asimismo, todo lo que es pastas alimenticias o fideos, con la denominación genérica, pastas alimenticias o fideos, se entiende por productos no fermentados, obtenidos por la mezcla de agua potable, harina u otros ingredientes derivados del trigo, aptos para humano, sostenidos, sometidos a un proceso de laminación y extrusión. Extrusor es el secador de fideos, ¿no? Justamente, ahora ya no serían solamente de trigo, pues se ve bastantes pastas o fideos especiales, nutritivas, grasas, incluso hasta de chiam, me parece que le encontré, salvado, como es, de harinas integrales, un sinnúmero de mezclas de pastas diferentes y nutritivas que han sacado, algunos, algunos. Son productos definidos en lo que es incorporar el proceso de elaboración de alguna o varias siguientes de las sustancias comestibles, gluten, soya, huevos, frescos o deshidratados, leche, verduras, péscalos, secadas, en conserva, jugos. ¿Qué más? Aquí, claro que hay varios tipos de fideos, ¿no? Dice, aquí están los especiales de trigo u otros farináceos, consumo de adicionados ingredientes permitidos, excepto aquellos que paren usados físicos de máscara y no sean de sabores deseados. Entonces, ahí tenemos algunos conceptos y requisitos que deben poner en los informes. Veamos, me parece que ya casi está. Le damos la vuelta porque ya están las del fondo. Le damos la vuelta porque ya están las del fondo. En este punto le damos unos dos minutos. Pues más o menos ahí la cocción de las galletas, eso sí serían unos... El pan sería unos 15 minutos. Y más o menos. Menos del pan. Ya perdé la... Ahora, bueno, también ya me demoré... Si me demoré un poco más porque traté de hornear más bajo el horno para que no se me queme. Eso sí, como es... Es preferible, es preferible. O sea, que demore un poco más. Que le quemen a baja temperatura. Ah, es cierto. Para la crema pastelera se utiliza tres huevos, media taza de leche, azúcar impalpable, así mismo también, maicena. Dos cucharas, dos cucharas. Lo que tienen que hacer es... La crema pastelera se disuelve bien la mezcla antes de calentar. Y al calentar se tiene que estar mezclando todo el tiempo hasta... Hasta lograr... Espesar, pues. Hay que tener mucho cuidado. Todas las cremas pasteleras se suelen... Se suelen cortarse, podría decir así. Y es importante estar mezclando y mezclando, pero viendo que no se te corte. Que no se te pase. Si ya eso ocurre, hay cómo salvarle a veces. En la licuadora se le puede volver a mezclar, se le pone un poquito derecha a veces más. Y ahí se suele estabilizar un poquito más la mezcla. A veces hay cómo salvarle. Gracias. 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 Ya. Ya. Ya está ya. Más bien pongamos de arriba Para que se terminen de continuar Las Las otras galletas de acá Si están también Están faltando un poco Por debajo ya están Les puedan observar Bajémosles un poquito Ahí están las galletas Ya está acabado Preguntas No han hecho nada Pues harán ustedes Verán que les salga bien A esa galleta encima Se le puede agregar alguna crema Como recubiertas Hola Cuéntenme Yo que sé Galletas tranquilamente le ponemos Agregar una recubierta de crema Alguna cosa no como para darle Otro aspecto a la galleta Se puede poner el colorante yemo Huevo también para barnizar Pero como estas son realizadas con huevo No hace falta Porque Ya tienen Ya Ya tienen aquí yemas en la mezcla Entonces aquí Como les ven Están bien coloridas Quedaron bien formaditas Si Si Que los monstruos No hace falta Así types Que no No hace falta Preguntas En diames Llévenla a la bebé, nomás la galleta de ingeniería. Llévenla a la bebé, nomás la galleta de ingeniería. Llévenla a la bebé, nomás la galleta de ingeniería. Llévenla a la bebé, nomás la galleta de ingeniería. Llévenla a la bebé. Llévenla a la bebé, nomás la galleta de ingeniería. Llévenla a la bebé, nomás la galleta de ingeniería. Llévenla a la bebé, nomás la galleta de ingeniería. Ah, ya, ya, ya. No es diapositiva, sino el informe. Ajá. Llévenla a la bebé. Llévenla a la bebé. Aprovecharán mandando, si ya tienen prácticas o tienen lo de vinculación, haciendo preguntas de alguna cosa. No dejarán coger todo al último. Son especialistas para eso, aquí los estudiantes. Son especialistas para la bebé, nomás la galleta de ingeniería. Llévenla a la bebé. Son especialistas para 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 la bebé. Gracias. Ya pasaron unos minutos más. En este punto parece que ya podrían de pronto estas capas que si era de. Ya por debajo y ya está. Hacemos desde un minuto más. Con las gruesas. Un minuto más. Saben si se van a salir por la. O sea que sería. O sea que sería 15 minutos de un lado. A ver más bien. 15 minutos del otro lado. Si los otros 10 del otro lado. Preferible a baja temperatura. Ahorita por. Y estas saben salir un poco blancas. Mismo. Mismo. Por la quinoa. Si se demoran más que los afacores. Incluso también es por. Son un poco más gruesas. Y son harinas más gruesas. Mismo. Y. 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 para dejarles que se cocinen con el poco más con el horno apagado ahí todavía mantenemos calor ¿sabes? Gracias. 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 Ahí salieron. Ahí. No sé si se viven ahí. Sí. Estas son un tipo de galletas nutritivas. Una alternativa es que quieren bajar de peso. Como ven, la cantidad de mantequilla es la misma que las otras galletas. Eso sí. Rinde más. Hay más cantidad de alfajores, pero también estas son más grandes y más gruesas. Aunque como son dos tapas, en realidad sí salieron más de estas galletas. 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 20. Gracias. Gracias. Listo. Gracias. 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 What intimacy? Gracias. a ver este plantito les traigo para que puedan observar ahí están yo los alfajores con el reseno las gazetas de otras las mejorcitas que estaban de forma redonda aunque los abuelos también no salieron tampoco ah si se le ve bien oiga pero hay unas que se le ven que ah ya ya es que unas son de un diseño las otras son otras más rústicas las alfajores son estas de aquí las son con el relleno eso les digo les dice con crema pastelera también con dulce de leche y estas de aquí aquí que se ve incluso se ven los puntos esas son las que son con quinoa y eso les distingue justamente los puntos de aquí también se las puede hacer con manjar también se puede hacer con manjar las otras incluso estas también podrían hacer con un poquito de chocolate así como chips estas de aquí ah ya ajá puede quedar bien ahí a su gusto le pueden mezclar y cambiar un poco molestar mejorar bueno creo que eso es todo por hoy chicos estoy avanzando entonces dos recetas la próxima semana un brazo gitano y un brown y de ahí si ya les toca a ustedes listo les mando a sí mismo la guía por por el avance no dejarán acumular los informes al último ya este fin de semana me digo también hacer informes porque estaba punto también el trabajo ya ya gracias dinero buenas noches en todo caso si ya se le cierra la plataforma el último chance sería mi correo me mandan en banda que sea el 8 de septiembre todos los informes una sola banda listo listo gracias nos vemos tenga buena noche pase bien gracias buenas noches las pruebas no se no pasen que no se les pase el tiempo no esas si están ya que se les cierra ok gracias